Hola, toro. Ese bicho fue muy difícil de roer, ¿no? ¡Sí! ¡Rayos! Bueno, después volveremos a luchar. Un día tenemos que volver a casa. Bueno, amigo. No hay tiempo para explicaciones. Le tengo que decir algo. ¡Ay, pero qué es eso! ¿Un velociraptor? ¿Más bien, una velociraptor? ¡Oh! ¡No te acerques a mi amigo, malvado! ¡Uf! Yo no soy el enemigo, soy un amigo. Por favor, chicos, escúchenme. Mateo, ¿cómo es que sabes mi nombre? Bueno, están todos muertos. Tus amigos. Tu familia. ¿Pero qué dices que dijiste? Sí, hermano. Sí, el demonio blanco los mató. Pero les salen lo más mejor. El cielo. Tranquilo. Bueno, pero quiero venganza. La tendrás. Espera un momento. La tendrás. Espera un momento. Hola, Blue. Está detrás de mí, ¿cierto? ¿Qué dices tú? Yo también lo creo. Quisiste ayudarme, pero ya me convertí en un monstruo. Y ahora ya estás muerta. No, tú, el que está muerto es tú. Siempre tan tonta, Blue. Mira, pues aquí están mis nuevos ejércitos. Estos bichos se acabarán. No, ellos no son rivales para mí. Y mi magia. Y mi magia. Y mi mandíbula. Y mi astucia. Bueno, dejaré que mis amigos se encarguen. Y ustedes. Hasta luego. ¿Están listos, chicos? Peligro será el ser hecho el peligro. Tranquilo también. Bueno, si ustedes lo pueden. Rayos, es demasiado peroso. ¿Quién muere primero? Tú serás. ¡Toma! Ese es tu mejor soldado. Ha caído en segundos. ¡No! Mi mejor soldado está por venir. Indovenom aparece. Va a caer en sus cien de segundos. ¡A la toque! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oye! ¿Te cuento algo? ¡No! me salvaron me salvaron gracias soy libre de nuevo esa bestia me tenía encerrada en mi cuerpo para siempre pero es un desvivido gracias adiós aunque eso fue extraño pero bueno no hay que era eso el único sabio más que fue encarcelado por una bestia llamada a alguien y en serio si ellos muy peligroso a ellos va mi mejor soldado jugaba a qué aquí está es el más reciente pero el más maligno ataca pequeñín una lagartí no no estoy muerto sí no 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 por favor listo muerto ay sí me dio una buena golpiza ay sí nos salvamos bueno ya venimos a los tres soldados ahora qué quieres monstruo lograron vencerlos ahora absorberé sus almas perdidos estamos perdidos ya ya ay no ay me está comiendo tranquilo amigo yo te salvo ay suéltame ay toma esto uy toma esto ouch ah Yani hay algo que decir ay no blue no ay no ay no mataste a mis amigos mataste Ahora morirás tú, ¿viste? ¿Pero qué? ¡Vamos! Te llamaré negatoro. ¡Mi brazo! Tu destino es la muerte. No, 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 no. No, no, no. Te prometo que serás bueno. Por favor. El viejo Chocito no sirve conmigo. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Adiós, amigo. Yo voy a liberar a todos de este caos. Yo estaba con mi familia, pues. Pues, olvidé de dar este obsequio. ¿Dónde están los demás? ¡Muy buenas a todos! Me caigo, me saludo y sean felices. Están todos libres ahora. Amigos, este lugar ahora está libre. Tranquilos. ¿No puedes...? Excelente. ¡Tú, pues! ¡Ole! ¡E ¡Muy buenas a todos! Gracias.